¡Hola amigos! Bienvenidos a mi vlog. Déjenme decirles que esto va a ser un vlog de muchas cosas de amor. En vez de frutitas, pero antes quiero que me digan qué notas de diferente el estudio. ¿Qué notas de diferente? ¡Clara! ¡Ay, me sentí bien toda la exploradora! ¡Clara, amigos! Lo que pasa es que tenemos un nuevo amiguito. Aquí está, miren. Esto lo acabo de comprar. Pongan ahí sus comentarios, el que sepa inmediatamente qué significa esto. Pero para los que no saben, yo les voy a decir qué significa. Esto es el árbol de la vida. Aquí está el arbolito. Aquí vienen dos... ¿Cómo se llaman estas cosas? Ardillitas. Aquí vienen otras ardillitas. Están como que perdidas entre las hojas y un pajarito. Supuestamente es el árbol de la vida que te trae muchas cosas positivas a tu vida. Espero que crezcas. Bueno, déjenme decirles que esto es un vlog muy especial. Porque yo en mis redes sociales hice unas encuestas acerca del amor. Y obviamente voy a pasar aquí los Twitter de las personas que me contestaron. Aquí los voy a tener. Miren, aquí está mi celular. Y las preguntas fue... ¿Cómo sería tu hombre perfecto? ¿Cómo te gustaría...? Ahí solo nace... O sea, ¿por qué...? Como que está lloviendo... Para los que no son aquí de Monterrey, Monterrey... El clima ha estado súper loquísimo. Pero bueno, déjenme decirles otra de las preguntas que son... ¿Cómo sería tu hombre perfecto? ¿Cómo te gustaría que tu hombre perfecto te conquistara? Y otra, si te fijas en los sentimientos o en el físico. Por ejemplo, arroba adriana-leija20. Ella dice que por los sentimientos. Andrea Salazar dice... Obviamente por el físico. No siempre por los sentimientos. Ay, eso es muy bueno. Déjame te contesto, Andrea. Sí, yo creo... Pues es que hay de dos, ¿no? Yo creo que... Si te fijas por el físico, obviamente no. Pasando como que... ¿Tú tenías un novio muy feo? Yo no tenía un novio muy feo. Ay, sí. Bueno, sí. Siente miedo como que parejas no tan agraciadas, ¿verdad? Pero... Pero no importa. Pero... ¿Eh? O sea, sí te fijas por el físico, pero a veces no. Yo creo que depende de la persona en cómo te trate. De repente yo agarraba así como que mis gustos eran de que... Aperladitos y no tan altos. Me decían... Normal, chaparritos. Era así mi gusto. Y luego de repente así como que ya empecé como que... Ah, pues uno lechita a uno. Se escucha bien. Uno lechito. Uno blanquito. Y luego un poco más alto y los chaparritos. No sé, como que tengo unos gustos muy, pero muy raros. Más pobres. Más chiquitos y de repente grandes. La verdad sí tengo unos gustos medio raritos, pero es como les digo, puede que el novio de mi amiga para ella sea un súper galán y esté súper guapísimo y para mí que yo diga, ay, está horrible o sabes que no está tan guapo que digamos, pero cada quien sus gustos. Dice, Ale Merida, yo voy por los sentimientos, así si está feo, no andan de locas por él. Ay, eso es cierto también. Es la típica que dices, ay, pues es que me gusta mucho por cómo es, pero hay otra ventaja, está feo y nadie le va a hacer caso y nadie lo va a pelar y solo va a ser para mí. Mío, solamente mío. El loca desquiciado, así que me voy a agarrar uno feo para que no lo voltee a ver y no me lo quite. O eso debería hacer yo. Ahí va. Zaira Gaitán. Dice, ay, Gaby, creo que los sentimientos es lo más importante, que te quieran, que te cuiden, te respeten y te hagan muy feliz, en mi opinión. Muy cutito. El amor no existe. Ay, te creas, no te creas. Eso es cierto. Fíjate que yo también estoy por esa parte. Yo creo que más por los sentimientos, que te respeten, te cuiden, te traten como princesa. O sea, que te procuren mucho. Yo siento que eso es lo más importante en un hombre. Yo creo que si tiene eso, el vato ya lo hizo conmigo. Fíjense que mi hombre ideal sería eso, que es, es que yo soy muy, soy como que muy aprensiva con los hombres, que no más quiero que estén conmigo y que me den amor y que me apapachen y que me hablen bonito y que este, no sé, soy muy así, soy muy, pero muy romántica. Me gusta que sean muy románticos conmigo, que todos los días me estén hablando bonito, que me respeten, que me digan que quiere la princesa, que me sorprendan con cosas. No estoy siendo con cosas materiales, ni cosas carísimas, ni nada. O sea, que me sorprendan de que, ay, no sé, de aquí saqué una flor, no sé, lo que sea. O sea, o que hagan cosas por ellos mismos, no sé. Pero eso sería mi hombre ideal. Yo creo que sería que me respetaran, que me entendieran, que estuviera conmigo, obviamente fiel. Pues yo creo que para muchas es lo mismo, ¿no? Como que siempre tenemos una perspectiva de un hombre como el Príncipe Azul, que a veces no existe, que la verdad yo sí siento que el Príncipe Azul no existe. ¿Cómo podía armar mi hombre, por ejemplo, en un artista? Yo creo que el cuerpo de... Ay, ¿de quién? A ver, espérate. Ya, mi hombre perfecto. Ahí está, completamente. Este es el del Capitán América. No sé cómo se llama, pero está guapísimo. O sea, sí, el cuerpo de él, o sea, ni tan grotesco, ni tan flacucho, normalón, marcadito. Con eso tenemos, o no, muchachas. Sí, se va. Evelyn Martínez, simplemente que me trate bien, me quiera y me valore, que sea romántico, tenga buen humor. Y creo que no me gustaría, que no me guiaría en el físico. Ay, pues es que yo creo que es un 50, no, yo creo que más es un 70. 70, 70, 70, 70, 70, o sea, yo creo que 70, tipo, te guías por los sentimientos y el 30, pues obviamente, pues que no esté tan tirado, ¿verdad? O sea, pasable. O sea, por lo menos que dos chavas le volteen a ver para por lo menos pelearte por algo, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Otro, vean ese. Sandra Karina Ortiz, yo tuve un novio muy guapo físico, cara bonita, cabello lindo, duramos dos años de novios y resulta que era gay. Y su mejor amigo era su novio. ¡Bum! ¡Bum! ¡Oh, my, God! No manches. O sea, que yo, yo no, ay, me quedé sin palabras, o sea, yo no sé qué hubiera hecho. Imagínate tener un novio que dura dos años y resulta que no le gustan las mujeres. Que el mejor amigo de él es el no, no manches. ¡No! No, ¿y cómo, cómo, cuéntame cómo saliste delante porque yo estuviera hundida? No manches. No manches. Fíjate que qué loco, o sea, lo que me escriben. Yo encontré el amor, pero es 20 años mayor que yo. Y mucha gente nos señala y mucha gente nos señala y me critica porque piensa que es por dinero. El chavo tiene un Lamborghini y tres casas en Cancún. ¡No! ¡No! quítenlo del Lamborghini tras que vas en Cancún, nada más dice de que es 20 mayor, es 20 años mayor que ella y que la gente la critica pues yo pienso que pues es normal, mira no importa si es mayor ni menor yo creo que mientras se quieran, se amen y en verdad sus sentimientos sean, sean reales y no nada más pasajeros yo creo que es lo mejor, o sea que te valga, mira la gente siempre va a criticar siempre va a decir y siempre se va a querer meter, así que te valga lo que piense la gente y si a ti te gusta y él es el amor de tu vida, pues quédate con él bueno, acabamos las preguntas ahora sí quiero decirles a ti tú que me estás viendo en ese celular, en esa pantalla en ay parezco la de Ana B, claro, no sé en esa pantalla en ese celular, en esa computadora tú, tú tú nada más que tú ahora sí te voy a decir las cinco cosas que debe tener el hombre perfecto de Gaby Ramírez y va la primera va a decir que soy una loca pero me encantará que mi hombre perfecto a mí me encanta que tengan una espaldota así marcadita me encantan espaldones así bonitos así como este así bonitos ahí va la segunda otro acá de este lado la segunda otra cosa que debe tener mi chico perfecto que huela delicioso eso me mata me mata pero no el olor a perfume su piel su piel la piel huele diferente ya te pones perfume ya pues te huele a perfume pero por ejemplo la piel cuando no te pones perfume que simplemente está de que pues normal sin perfume la hueles y huele rico a mí me encanta eso me enamora me enamora demasiado la número tres que sea romántico amable que me procure que me trate como princesa y que me hable que me hable así como que es tontamente estupidamente me gusta que me hablen como bebés no bebés o sea no de no es de que me sé qué me sé qué me sé yo creo que por eso no tengo novio verdad qué horror de mí pero sí me gusta que me hable monito que soy muy pinche cursi sí soy muy cursi ya lo acepto lo acepto lo acepto ok la número cuatro otra cosa que estén pompuros que estén halcones porque es que lo que le pescas entonces hay que pescarle hay carnitas y no me voy a decir órale ya número cinco me gustan ah sí me gustan marcaditos que estén marcaditos así todo bonito no grotesco simplemente marcaditos y que sea un poquito más alto que yo no me gustan altísimos no me gusta que estén altísimos ni tenerlos que ver así ni nada no simplemente que estén así de que un poquito más altos que yo y ya bueno amigos espero que les haya gustado este vlog aquí les dejo todas mis redes sociales para que me sigan y también mándenme comentarios aquí a laquita de todo lo que quieran ver en mi vlog porque este vlog es para todos ustedes y también síganme mandando sus videos de frutitas de amor a este mel que está aquí de este lado por favor de donde nos estén viendo acuérdense desde Argentina desde no sé dónde les mandamos frutitas de amor todo los vamos a pasar aquí al finalizar el vlog porque esto es para todos ustedes gracias por todo su cariño porque siguen aumentando suscriptores los quiero muchísimo y también sigan un canal que está súper padre que es Multimedios que tiene muchas cosas para todos sus tetes y recuerden que a Gaby Ramírez les manda muchas pero muchas demasiadas porque estoy enamorada de ustedes frutitas frutitas de amor nosotros desde Hermosillos cuando nos les mandamos muchas pero muchas frutitas de amor frutitas